Bienvenidos gente bonita y preciosa, mujeres, hombres, bellos, a un sábado de más lloso. Bienvenidos sean ustedes, ahí van mis debidos saludos internacionales. Hello, привет, wola, chau, salubitam, kaisho, konnichiwa y salam aleikum. Ok, hoy les traigo otro interesantísimo tema sobre la cultura de nuestro príncipe kazajo, Dimash. Una fiesta que no solamente festejan en Kazajistán, sino en muchísimos países de Asia Central. Bueno, hasta me preparé ad hoc, porque bienvenida a ser la primavera muchachos. Sí, ando muy señora de las flores, muy colorida, para que este video esté redondo, ¿no? Y sea todo en contexto. Bueno, les voy a hablar del Nauruz, que es una celebración muy, muy importante. Esto para que entendamos el peso tan grande que tiene no solamente en la cultura kazaja y por ende en lo que es la persona de Dimash, ¿verdad? Que ya saben que nosotros amamos, amamos todo lo que rodea el mundo de Dimash. Y si ahí entran tradiciones, historia y cultura, yo, 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 yo soy la primera en engancharme en todo eso. Y espero que a ustedes también les guste. Por eso, ya les dije, les traigo estos temas tan diversos, ¿verdad? En lo que sí. Sí, señores, seguimos en la espera, en la espera de lo del copyright, que por eso ya se olvidaron de eso, ¿eh? Pero, en fin, vamos a empezar de lleno con este tema, porque el video es largo. Vengo peligrosa, vengo filosa, con harta información, que yo espero que les guste y les interese. Entonces, agárrense su buena botana, porque vamos a empezar, ¿ok? Cuando yo empecé a investigar esta celebración, dije, ¡guau! ¡Qué interesante! ¡Qué historia! Esto se amerita, se amerita un video completo dedicado a esta gran celebración. El naruz, que los kazajos también suelen llamarlo shulvasu, comienzo del año, ulustun ulukunem, el gran día del pueblo. Y les repito, es una celebración que se lleva a cabo en todos los países del Asia Central. Afganistán, Azerbaiyán, Pakistán, Irán, Irak, India, Kirguistán, Tayyirquistán, Turkmenistán, Georgia, Turquía, Uzbekistán, y por supuesto en Kazajistán, aunque también en China me parece que lo festejan también. Esto es celebrado el 21 de marzo, aunque en Kazajistán oficialmente lo celebran el 22 de marzo, un día después. Nauruz es una palabra persa que significa nuevo día. Esta fecha es muy importante para los países de Asia Central, porque para ellos significa realmente el comienzo del año nuevo, de un año nuevo, que conlleva toda una tradición milenaria de lo que eran los pueblos nómadas. ¿De dónde viene el Nauruz? En la antigüedad los pueblos nómadas no tenían noción del tiempo, debido a que anteriormente pues obviamente no había brújulas, no había calendarios, no había relojes que midieran las horas, los meses, el tiempo o las estaciones, la llegada y la terminación de ellas. Entonces, lo que hacían ellos es observar y conectarse profundamente con los cambios que había alrededor de ellos, es decir, de la madre tierra, de la naturaleza. Así que los kazajos determinaban la llegada de la primavera a través del sol que entraba por la parte superior de la yurta, que se llama Shanirrak, y que por cierto es muy muy importante en la tradición kazaja, en el pueblo de ellos. Ya les había hablado un poquito del Shanirrak en el video, si no me equivoco, de Kazajistán, de Kazajsan, de Dimash, en donde les hablo a profundidad de cada uno de los símbolos nacionales de ellos, que es la bandera, el escudo y el himno. El escudo, que es el emblema nacional de Kazajistán, tiene la forma de un Shanirrak. Y bueno, ese sol que atravesaba el Shanirrak a través de la yurta, llegaba exactamente el 21 de marzo, que es el equinoccio de primavera, como muchos lo conocemos. Es por eso que el mes de marzo, en Kazajos, se dice Nauruz. Yo no me había dado cuenta de eso hasta que me puse a investigar y dije, ¡Oh my God, sí es cierto! Entonces, tiene una conexión totalmente todo esto. De hecho, estaba viendo que cada mes, en el idioma Kazajo, tiene una intención, tiene un objetivo. Me explico, como el Nauruz, que es marzo porque llega la primavera. Así cada uno de los meses. Les digo que el idioma Kazajo es una belleza y una hermosura. O sea, no nada más es poner palabras a la casualidad, sino que tienen un trasfondo bastante interesante. Después les hago un video de eso también. Y también les voy a hacer después un video exclusivo de la yurta. ¿Qué significa? Porque tiene una profundidad también, ¿eh? Ya saben, yo aquí buscándote más emblemáticos Kazajos para traérselos a ustedes y nos enriquezcamos mutuamente de esta bella, bella cultura. Entonces, el significado de Nauruz es el nombre que se le da al primer día del Año Nuevo. También es el nombre que se le da al primer día del calendario animal, que son 12. Esto tiene mucha conexión con el calendario chino. También se basaban en ello para medir sus tiempos. No les voy a hablar de eso porque si no sería larguísimo esto, pero está muy interesante. Chéquenlo. Es el calendario animal. Y es el nombre que se le da a las vacaciones de Año Nuevo, que son tres días en donde festejan Nauruz. Y esto fue a partir del 2009. De hecho, esos tres días no se elabora. Ok, les repito. El Nauruz es el inicio del Año Nuevo para los países de Asia Central. ¿A qué me refiero? Porque muchos van a decir, ¿cómo? Si nosotros festejamos exactamente los occidentales y otros países también de Europa, festejamos el Año Nuevo en lo que es la madrugada del 31 de diciembre, primero de enero. Ese es nuestro Año Nuevo. Sin embargo, ellos también lo festejan, pero es cada vez menos, porque el Nauruz realmente es su inicio. El 31 de diciembre, en Kazajistán, lo empezaron a celebrar debido a la invasión y a la influencia rusa de lo que era la Unión Soviética. De hecho, dicen que en la época de 1926 y 1988, la celebración de Nauruz no fue celebrada en Kazajistán, que fue cuando era República Socialista Soviética de Kazajistán. Era prohibido celebrar el Nauruz, ya que el gobierno soviético la consideraba una fiesta religiosa y nacionalista. Por eso lo prohibieron. Y esto para mí es muy, muy lamentable. Y yo creo que en esa época para los pueblos kazajos fue algo totalmente terrible. Que te quiten y destruyan tus tradiciones milenarias ha de ser algo horrible. De hecho, también estaba viendo que en esa época que fue prohibida y que se perdió, digámoslo así, esa bella tradición, los nietos o los niños escuchaban esas grandes historias de la celebración de esta festividad del Nauruz a través de las historias que contaban sus abuelas. Como si fueran mitos y leyendas, ¿no? Cuentos de hadas. Solamente así traían al recuerdo esta celebración. Y bueno, actualmente, gracias a la independencia que logró Kazajistán en 1991, pues ahora lo celebran en grande y a todo color. Ahora sí que gritan la historia que trae esta celebración del Nauruz. Ok, les repito, antiguamente Nauruz era prohibido porque los rusos pensaban que era una fiesta religiosa. Sin embargo, esto se ha comprobado, esto no es cierto, debido a que la religión llegó muchísimos años después de la celebración del Nauruz. O sea, lo que primero se celebró aquí en la tierra, digámoslo así, en Asia Central y en esos pueblos nomados, fue el Nauruz. Entonces, no tiene ninguna connotación religiosa. Es más bien una conexión natural, una conexión cósmica, una conexión universal. ¿Entienden? Que trae el significado de renovación física y espiritual del hombre. Obviamente con sus cambios alrededor, que es de la madre tierra, ¿verdad? De la naturaleza. Recordemos que antiguamente los pueblos honraban las fuerzas de la naturaleza y hacían ritos. Y esto no solamente en Asia Central, sino también en América Latina, en nuestros antepasados. Si yo les contara lo que hacían también mis antepasados, yo creo que se espantan. No, pero también tiene una riqueza muy, muy grande de este lado del mundo. Así mismo, anteriormente los humanos estaban más conectados con la naturaleza, con su entorno. Eran más respetuosos, mucho más empáticos con la naturaleza. Se fijaban en sus cambios naturales para que de ahí mismo o de cierta manera empujaran al humano a hacer también esos cambios y esa renovación. Ok, para poner en contexto, y todos así de más aire, esto es una pequeña introducción. No, qué barbaridad, es algo que me paso. Ok, en contexto. El Nauruz, que es igual a lo que nosotros conocemos como el equinoccio de primavera, es un hecho, un acontecimiento importante en el mundo natural y por ende en el mundo humano. Es decir, es algo poderoso para todos, porque no solamente marca el fin de lo que es la estación de invierno y obviamente la bienvenida de la primavera, junto con todas sus bondades, ¿no? Que es el florecimiento de plantas, el regreso de muchas aves o la reproducción de animales, etcétera, etcétera. Sino que también aparece el curioso efecto de que el día y la noche duren lo mismo. De ahí que la palabra equinoccio, que es una palabra en latín, signifique noche igual. Esto es en todo el mundo, pasa alrededor de toda la Tierra, a excepción de los polos, que en el polo sur empieza una noche que durará seis meses. Y en el polo norte empieza un día que durará seis meses. Entonces, para que entendamos que no nada más es algo que diga, ay, en la brusa ya nace central, ¿a nosotros qué? No, es algo que el equinoccio de primavera afecta absolutamente energéticamente a todos, ¿no? A la naturaleza y a ti. Entonces, también recordemos que en Kazajistán se viven inviernos bastante duros, bastante crudos. O sea, si aquí en la ciudad nos quejamos del frío, o sea, no, qué barbaridad, allá están. No sé a cuántos grados menos cero. O sea, es una cosa bárbara que yo creo que uno que está como acostumbrado al calorcito de por acá no aguantaría o costaría muchísimo trabajo. Entonces, esos inviernos en la antigüedad pues mermaban el ganado de los pueblos nómadas y obviamente la sobrevivencia de los familiares, ¿no? De las personas. Les recuerdo que ya les había dicho en los videos pasados de lo que es el Viesbarmac y los platillos típicos, el ganado en los pueblos nómadas era algo literalmente sagrado, era el punto central porque de ahí comían. Y de ahí vestían. Entonces, la muerte al ganado significaba la muerte para ellos, ¿entienden? Es por eso que la llegada de la primavera en los pueblos kazajos pues era una celebración completa. Significaba prosperidad. De hecho, ideas mitológicas kazajas llaman esa noche la noche de la felicidad, en donde se dice que la felicidad camina por todo el mundo con la llegada de la primavera, con la llegada del Nauruz. En pocas palabras, Nauruz simboliza felicidad, amor, prosperidad, riqueza, éxito, pureza, respeto, igualdad, vida, unión. Porque esta es una celebración de varios países, no solamente de Kazajistán, sino que hay un punto de conexión entre Kazajistán y el resto de los países de Asia Central que celebran el Nauruz. Y algo que encontré que me pareció también bellísimo dentro de lo que significa el Nauruz en los kazajos y en todas estas naciones túrquicas, es que durante las celebraciones de Nauruz todas las ofensas pasadas se perdonan y se olvidan. Así como las cuentas pendientes o cualquier otra rencilla que hayas tenido con alguien, se olvida y se perdona. ¡Qué maravilloso! Y por el contrario, se pide el deseo de dejar la maldad atrás y que este nuevo año traiga una renovación completa y feliz para todos. ¡Qué belleza de pensamiento, de filosofía! Creo que es algo que no solamente debería de llevarse a cabo en Nauruz, sino cada día de nuestras vidas. Pero me pareció algo muy, muy bello esto. Y bueno, después de esta ligera introducción, les voy a contar cómo celebran el Nauruz en Kazajistán. Cada país, cada pueblo de Asia Central tiene sus propios ritos, sus propios juegos, su manera diferente de celebrar el Nauruz. Les repito que el Nauruz es una época de renovación, es un cambio no solamente en la naturaleza, sino también en el ser humano. Es por eso que las personas acostumbran a hacer una limpieza, pues de todo, ¿no? De sus casas, de su persona, se visten con las ropas más blancas o las ropas más típicas de su país. De hecho, si ustedes siguen a la hermana de Dimash, o sea, mi cuñada, Roshan, ella ha subido unas fotos preciosas en donde está vestida con los trajes típicos de Kazajistán que llevan las mujeres. Y es una belleza, una belleza de verdad. Y es todo un arte esos trajes. Después les hago un video de eso. Y se ve preciosa la niña. También, dentro de estas celebraciones, las plazas de las ciudades se llenan de yurtas, que es la vivienda tradicional de los pueblos nómadas. Y también se sirve lo que es un dastarkán, que es como la mesa o el espacio especial en donde se sirve la comida y los invitados comen. Se llena abundantemente de comida deliciosa y festiva. En donde platillos importantes y emblemáticos hacen su aparición. Como el bies barmak, que ya les hice un video. También están los bauzaks, que son muy típicos y ya saben que es un pan de celebración en estas épocas. También el kurdak y también mucho komis, que es muy muy típico de allá. De eso les voy a hablar en el otro video que les haga. De las bebidas más típicas de Kazajistán, que me falta esa tercera parte. Pero el platillo que se roba todo el protagonismo, no solamente en este día, sino en estas celebraciones de Nauruz, es el Nauruz koché. Que es un platillo que está preparado especialmente para esta celebración. Y que es el símbolo principal del Nauruz. Es un platillo que está hecho a base de siete ingredientes, que son mantequilla, harina, agua, carne, que normalmente es de carnero, sal, leche. Antiguamente era recién ordeñada, pero también la pueden sustituir por yogur. Y también se ponía un grano. Creo que tradicionalmente es el mijo, pero lo pueden sustituir por arroz, trigo o maíz. Y también, al parecer, dentro de lo que es la carne de cordero, también se agrega un pedacito de cecina del año pasado. Esto simbolizando la llegada del año nuevo y el adiós del año viejo. Y estos siete ingredientes simbolizan siete virtudes o cualidades, que son felicidad, éxito, inteligencia, salud, riqueza, agilidad y seguridad o bendiciones del cielo. También se tiene la creencia que si se come mucho de este platillo, se asegurará un año muy próspero. El número siete es especial para el Nauruz. De hecho, estos siete ingredientes ya mezclados y hechos, se vierten en siete tazones, que son presentados o se ponen al frente de las personas mayores más respetadas, que se le conocen como Aksakals, que son los ancianos kazajos que en la antigüedad vigilaban la aldea, buscaban soluciones, ayudaban a los jóvenes a seguir las tradiciones y levantaban moralmente al pueblo. También dicen que como tradición deben de invitarse siete personas a su casa y a su vez tú visitar siete casas. Otro rito ancestral, y que quiero que me digan en los comentarios si actualmente lo siguen haciendo, es que en esa noche de la felicidad, los kazajos prendían dos velas en un lugar de honor, en un lugar especial, y decían, una antorcha no se encenderá. Y se llenaban los platos con comida y los vasos con mucha agua para llamar a la abundancia y a la prosperidad. Les repito, hacían una limpieza profunda en sus casas, esto para que quedaran sus hogares libres de enfermedades y de maldad. También otra curiosidad de esta época, de esta celebración, es que suelen hacer saludos tradicionales, que es un apretón con ambas manos alternando esto con abrazos en los hombros. Y dicen que esto es como un saludo obligatorio. También díganme en los comentarios si lo siguen haciendo. También como tradición es que los ancianos axakals den palabras de bendición que queden grabadas en la sociedad. Como que este día traiga abundancia, que el pueblo sea próspero, que los espíritus de los antepasados siempre los acompañen. Y en la antigüedad esas bendiciones eran dirigidas, les repito, al ganado, que era la base de su supervivencia, de su sustento, ¿verdad? Deseaban que hubiera un ganado sano, abundante y que hubiera mucha leche, entre muchas cosas más. Pero enfocaban esas bendiciones a los animales, al ganado. También en la actualidad, la celebración de Nauruz sigue estando llena de cantos kazajos, de bailes y de muchos juegos tradicionales de Kazajistán. Nada más por mencionar algunos, y nada más así como una embarradita, porque si no esto va a ser un documental, señores. Y después les prometo que les hago un video completo de los juegos tradicionales de Kazajistán. Pero algunos de ellos son Kazakshagures, que es un combate cuerpo a cuerpo. Togus Kumalak, que es un juego de lógica, como el ajedrez, algo así. El Balga, que es una carrera de caballos. Kokpar, que igualmente es un juego entre caballos y jinetes. El Kuz Kuz, que es muy muy tradicional, y que es como una carrera de caballos entre un hombre y una mujer. Que es muy peculiar, está como hasta muy chistoso, porque si el chico no alcanza a la mujer, está de regreso de la carrera. Tiene todo el derecho de latillearlo para atrás. ¿Cómo ven? Entonces es un juego bastante, bastante rudo. Y también es muy muy tradicional el altavacán, que es como un columpio gigante, adornado con decoraciones muy coloridas. Así como mi blusa, hoy en día, ¿sí? En donde se sientan mujeres y hombres, y empiezan a cantar canciones, sociabilizan. Los hombres dicen como poemas románticos para tratar de enamorar a las mujeres de acá, ¿no? O alguna en específica. Y así, es como un juego de coquete, tal vez, podría decirse algo así. Como para encontrar pareja. Dí, te veo en el columpio, ¿vale? O sea, no hace falta, no hace falta subirme al columpio, porque yo ya estoy enamorada, ¿verdad? Pero, vamos a hacerlo de la manera tradicional kazaja. Sí, claro que sí. Ya saben que no puede faltar la broma de nadie enamorada, ¿verdad? Pero, ok, continuando con el tema. Seriedad, Aile, seriedad. Todos los deportes, o todos los juegos tradicionales que les dije, eso se lleva normalmente en los pueblos, en los campos abiertos. En las ciudades más cosmopolitas, como Nur Sultán, también tienen su programa cultural muy, muy enriquecedor. En donde también hay concursos, y bailes, y cantos, y todo eso, ¿ok? Y también dentro de esta celebración hay espectáculos, representaciones teatrales, ferias de productos y exposiciones de arte. Y obviamente también hay actuaciones especiales de los artistas kazajos más representativos. Obviamente no podía faltar nuestro príncipe kazajos, Dimash, que estuvo en Cabar TV en la celebración especial sobre el Nauruz, que se llamó Gran Estepa del Día, en donde cantó su canción de Golden, que por cierto, si no la has visto, corre inmediatamente a verlo en su canal oficial. Y que por cierto, también debido a estas festividades, tuvo ahora sí que la amabilidad de subirnos al canal el video y la canción de Kiele Miaken. Que también, si no lo has visto, ¿qué estás esperando? Corriendo, corriendo, te voy a poner aquí arriba el enlace para que vayan a verlo. Es debido a que, por eso, esta fecha es tan importante que hasta nuestro Dimash subió canciones especiales e hizo esta gran actuación de Golden. Yo sé que quieren ese video de Kiele Miaken, pero no va a ser nanas hasta que yo no sepa qué onda con el copyright, recuérdenlo, ¿ok? Y bueno, esta celebración del Nauruz es tan, tan significativa para muchas naciones, que el Nauruz fue incluido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Para que vean, ¿eh? Y les repito, Kazajistán, el pueblo kazajo, tiene varias, varias tradiciones y artes importantes dentro de esta lista. También ya les he dicho varias en otros videos. Y por ejemplo, aquí en México, aquí en mi tierra, en mi país, el Equinoxio de Primavera también lo festejan, pero de una manera un poquito más diferente, es como más espiritual, más de adentro hacia afuera y no es tan, tan representativo en, pues, en nuestro país. Que digas que es como una fiesta tradicional o una fiesta obligatoria, no. Muchos lo hacen, muchos no. Por ejemplo, están, normalmente las personas y muchos turistas vienen a México exactamente a lo que son las pirámides de Chichen Itzá. y Tetihuacán a recargarse de toda esa energía que baja ese día con la llegada de la primavera. De hecho, hay un fenómeno muy, muy especial que pasa en estos lugares. Yo nunca lo he presenciado, pero que dicen que cuando entra el Equinoxio, que por los efectos de luz y sombras se puede ver cómo la serpiente Kukulcán desciende por las escaleras de la pirámide. Y esto mismo ocurre también en Tetihuacán. La serpiente de Kukulcán es una deidad de la cultura maya, que significa serpiente emplumada. Y en Tetihuacán se le conoce como Quetzalcóatl. De hecho, muchos dicen que es como lo mismo, solamente que en Tetihuacán es de los aztecas y en Chichen Itzá es de los mayas. Les digo, les presumo que yo también tengo una riqueza cultural increíble. También, tal vez un día les haga un video hablando de mi cultura, porque, de verdad, lo que es, bueno, ya comparando yo, haciendo estas investigaciones, qué rica es la cultura kazaga y qué rica es la cultura mexicana. Son una delicia cultural que merece, yo creo, que ser compartida. Por eso, les repito, hago estos videos, ¿verdad? Así que les puedo decir que esta festividad representa las costumbres tradicionales ancestrales que son transmitidas de generación en generación y que junto con este dinamismo y esta participación de todos, de jóvenes, de niños, mujeres, hombres, ancianos, lo que hacen es fortalecer, obviamente, sus raíces, sus orígenes y fomentar la diversidad cultural y la tolerancia, ya que, les repito, esta es una celebración que muchas naciones festejan. ¡Qué maravilla! ¿Qué les puedo decir? Esto fue un documental, un programón. No manchen, ya les dije, ya me vi muchas noches traduciendo todo lo que les estoy diciendo. Pero espero les haya gustado, les haya enriquecido igual que a mí y hayan entendido, este, ahora sí que ciertos contextos o ciertas palabras o ciertas conexiones que hay en todo esto, ¿verdad? De la primavera, el Nauruz. Y, bueno, obviamente, les haya a ustedes como DERS gustado este contexto cultural que tiene que ver, una vez más, con el país natal de nuestro querido Dimash. Good day, very young. Les mando un beso y un abrazo enorme a cada uno de ustedes y nos vemos en el siguiente video. ¡Sau!